Nos encontramos en este momento en la colonia Santa Margarita del municipio de Zapopan, donde ante la ola de inseguridad que se vive en general en la zona metropolitana de Guadalajara, los vecinos piden a las autoridades dar mejores resultados. Señalan que los robos han estado a la orden del día en esta colonia, donde históricamente se ha pedido mayor seguridad. Detallan que este tipo de delitos se dan principalmente como robo a transeúntes muy temprano cuando la gente sale a trabajar o por las noches cuando se da el regreso de estudiantes o personas que tienen algún compromiso laboral. Inclusive, en esta zona hay vecinos que han incorporado el tema de las cámaras de videovigilancia porque no se sienten seguros y buscan algunos esquemas que les puedan garantizar este tema. En la zona, en la calle Tulipanes, a su cruce con San Francisco, se realizan algunas obras las cuales detallan pues también esto ha contribuido a generar un clima de inseguridad porque hay gente ajena a la colonia que viene a delinquir. Principalmente, además de los robos a transeúntes, otra situación que afecta a los vecinos de la zona de Santa Margarita es el robo de autopartes, en específico de baterías de automóvil, lo cual pues impacta severamente la economía de las personas que, por ejemplo, esperan ya en un día salir a trabajar y lamentablemente se encuentran con esta desagradable sorpresa. Los detalles de toda esta información, esta noche en Meganoticias.